Música 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 ¡Suscríbete al canal! En cortito para Ivo Vázquez, otra vez con Santi Román. Tito barrida que es buena para recuperar la tenencia del balón. Distribuye Soto. Atrás con Maxi Soto, de nueva cuenta. Santi Román. Ivo Vázquez que se muestra. Lo mismo hace Sos Gerardo Rodríguez. Con Santi Román que adelanta a través de la conducción. Ya se mete todo en su cuarto de canchas y marrones. Román rescata la pelota. Entrega para Ivo Vázquez. Hoy en equipo con mucho joven y también muy experimentado. Vaya mezcla que ha hecho un poco en Reynoso. Sí, y que precisamente ese es como el... Ese es el truco de la estadística del promedio de edad que se pone muy de moda en los mundiales. Izquierda ya lo hace. Ivo Vázquez, atrasito con Santi Román. Juegan entre centrales y contención. Acu... Acu... La historia de los ochentas. Que peleen, que lo refuercen, que esté en la parte alta. Hoy solamente por arriba de Veracruz. Veracruz es una caricatura. Veracruz es una caricatura. Veracruz es una caricatura. Y... Román... Lo aprieta en la marca. Levanta cabeza, levanta la pelota. Buen trazo para Justiza. La bajaba el Chavo. Llegaba Acuña. ¡Gracias! ¡Gracias! Santiago con el trazo al frente, arranca Matías a la justicia, Gustavo. ¡Gracias! ¡Gracias a trabajar con lo que hay! ¡Así es! ¡Gracias! ¡Vamos con las alinaciones! ¡Avenzamos con el equipo local Puebla! Los 11 de Enrique Mesa Y lo hacen largo Pone a correr al Messi a cuña Que llega a presionar, saca la defensa Balón en órbita Llega el despeje 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 Para el báfano de repente hacen o minan físicamente, futbolísticamente y psicológicamente al jugador. ¿Qué te puedo platicar al final? La pelota la tiene. La pelota la tiene.